Que me das mi cuerpo, que me haces tan feliz y digo que el libre nombre Tú, que despiertas mi pasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcohol Tú, que para gozar de mí, tienes que esperar que yo te dé la calle en la hora Y a pesar de todo, sabes que te quiero, que me falte el aire si no estás aquí Y a pesar de todo, tú no tengas miedo, nunca quisiera nadie, no te ama a ti Y a pesar de todo, tú no te ama a ti En la balanquilla lo conoce, y en con conmigo bailarí Anda siempre muy bien vestidito, que parece un marí Todos conocen por cachito, porque bailan ya, ya, ya El cabrón, el cabrón, el cabrón, el cabrón Mi corazón es para ti 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 Este no es bonito, ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Este no es bonito, ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Este no es bonito, ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave No saben, no saben, dónde estás esperando No saben, no saben, ya la chaparrita No saben, no saben, darle las cuenitas No saben, no saben, vivir las morenitas No saben, no saben, los que están oyendo No saben, no saben, los que me faltaron No saben, no saben, vivir es andanera No saben, no saben Y el que no aplauda ya sabe, ya sabe, ya sabe